Tuve una duda, nunca sentíla, vino a mi vida, cruel amargura, y rogué que fueras mía, todos mis sueños, mis ilusiones, tantos recuerdos, mis ambiciones, moriría, con mi desdiencia, desde lo lejos, vino una amenaza, y yo lloré, pero en tu alma, venció la esperanza, y se fue, se fue, se fue, todo el mal, vivan tus labios, que mencionaré, ya sin temores, nuestros amores, eres mía, alma, alma de cristal, desde lo lejos, vino una amenaza, y lloré, pero en tu alma, venció mi esperanza, y se fue, se fue, se fue, todo el mal, vivan tus labios, que mencionaré, ya sin temores, nuestros amores, eres mía, alma de cristal, alma de cristal, alma de cristal, alma de cristal.